La música para mí significa mi trabajo, mi profesión, mi pasión, mis sentimientos, etc. Para mí la música significa una manera de expresarme. La música para mí significa una manera de alejarme de mis problemas y distraerme de lo que viene siendo mi tiempo libre. Soy el secretario de la asociación que lleva la banda de música. Desde nervios cuando me subo a un escenario hasta diversión, entretenimiento. La música para mí es todo, soy yo. En torno a los cinco o seis años. Creo que fue en torno a los nueve años, si no recuerdo mal. Cinco o seis años, lo menos. Mi rol dentro de la banda es ser presidente de la asociación. Empecé a la edad de cinco o seis años. Alrededor de los diez años. Pues empecé alrededor de los diez años, más o menos. Empecé a eso de los once años. Empecé en la música alrededor de los seis años. Suelo escuchar música moderna de ahora, como reggaetón, trap, cosas así. Puedo ir desde el cofrade hasta reggaetón. Lo que más escucho suelen ser bandas sonoras. Desde Hans Zimmer, Harry Gregson William, Norm Valf, John William. Clásica, pop y reggaetón. Me gusta el género de las bandas sonoras. Suelo escuchar también rock. Y ya. Y ya. ¿Qué qué sé? Salsa. Cualquiera de estos, la voz. ¿Qué hay de malo? De Jerry Rivera. Eh, sí. De Rosalía con altura. Me gusta mucho la banda sonora de Interestelar. No, 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 no. No podría vivir sin música. La música siempre. No. No creo. Yo creo que a estas alturas de la vida no. No, no puede. No. Ahora mismo no. No. Imposible. No, porque no sería yo. No, me faltaría algo. Pues no, la verdad. Que es una parte importante en mi vida y después no podría vivir sin esto. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.